hola hola chicas bienvenidas a mi canal para este vídeo les traigo cuatro formas como yo me coloco mis turbantes espero les guste muchísimo están súper fácil y también quería pedirles una disculpa porque tengo la voz hecha un fiasco estoy enferma casi no puedo hablar bien pero bueno vamos a empezar lo primero aquí les estoy mostrando cómo son las telas de los turbantes ustedes pueden comprarlas la tela que más les guste y dependiendo el tamaño así mismo te va a quedar el turbante si tú quieres un turbante grande pues tienes que comprar más cantidad de tela y yo les estoy mostrando unas de las que yo tengo que son las que más uso para empezar con este primer paso vamos a tomar una sección de cabello de la parte de adelante y vamos a tomar a recoger nuestro cabello restante yo lo a tomar con una liguita y si ustedes pueden ver yo casi no les doy vueltas a las ligas simplemente simplemente lo hago una sola vez voy a tomar mi paño mi turbante y lo voy a doblar en la mitad hazlo largo para que me quede no tan ancho lo voy a colocar en la parte de atrás y lo voy a subir hacia donde tengo la coleta que me dice que es una coleta alta de esta manera cubriendo toda la parte de atrás de nuestra cabeza lo vamos a llevar hacia adelante y vamos a hacer un nudo tratando de que la sección que separamos lo que separemos en la parte de adelante quede por debajo del nudo vamos a tomar muy bien y a bajar a mí en lo personal me gusta tapar mis orejas para que se vea más bonito y vamos a empezar a enrollar las dos tiras que tenemos ahora lo vamos a enrollar en forma de flor en la parte de adelante y lo vamos a sujetar esta punta que nos queda con el pedazo de tela que nos queda sobre la cabeza ahí va a estar fijo no se va a mover y vamos a acomodar en la parte de adelante del cabello que dejamos adelante y ahora voy a pasar a quitar la liga voy a esponjar mi cabello un poco para que se vea mucho mejor y así es como queda para la segunda opción lo que voy a hacer es tomar una liga y voy a atar todo mi cabello voy a partir la parte de adelante la misma sección que tenía pero esta vez la voy a partir en la mitad y voy a tomar o atar todo mi cabello en la parte de atrás listo? no necesita ser perfecto y ahora vamos a tomar la misma tela de turbante pero esta vez la vamos a hacer más delgadita y vamos a hacer un nudo en la parte de arriba así súper fácil y lo vamos a apretar hasta donde ustedes crean que pueden aguantar no lo apreten tanto porque en el transcurso del día les puede doler la cabeza vamos a hacer como a cruzar las dos tiras hacia el lado contrario y voy a enrollar una y la voy a pasar hacia atrás y con la misma tela del turbante la voy a meter para sujetarla y que no se me suelte así como están viendo en el video de igual forma lo voy a hacer al otro lado vamos a acomodar detalles para que ustedes como ustedes sientan que se vea mejor como les guste más entonces así es como queda y lo que voy a hacer es soltar mi cabello y alborotarlo un poco para que se vea más bonito para esta opción vamos a tomar una liga y la vamos a atar en lo más alto de nuestra cabeza haciendo una piña para que nos dé un poco de volumen que es lo que yo quiero crear con esta opción vamos a esponjar un poquito el pelo para crear ese volumen y vamos a tomar nuestra tela pero esta vez sin doblarla para que sea mucho más ancha la vamos a pasar por la parte de atrás y vamos a pasar una parte como ustedes están viendo en el video lo pueden ver mejor de lo que lo puedo explicar que me quede como hacia la nariz y la parte de atrás de abajo lo vamos a pasar hacia adelante y vamos a ir enrollando para dar forma a este turbante ahí ven como lo que queda en el centro esto lo vamos a alar por ahí vamos a pasar el nudo y eso tiene que quedar de esta forma vamos a acomodar, a bajar ustedes saben que no me gusta que las orejas queden fuera vamos a apretar lo que sea necesario y vamos a acomodar esa parte de arriba para que nos quede bien redondita voy a empezar enrollando todas las puntas y lo voy a pasar justo por detrás por donde está el volumen de esta zona y lo voy a enganchar adelante ustedes no se preocupen por eso que esto no se suelta no hay necesidad de aplicar o de sostener con cualquier otra cosa esto dura toda la noche y lo sé por experiencia propia vamos a hacer lo mismo con el lado opuesto y miren tan listo, así es como queda con esta misma opción solamente lo que vamos a hacer es quitar estas dos partes y vamos a enrollar las dos tiras largas que nos quedan tratando de acomodar esta parte de la raíz para que no se vea tan feo y vamos a hacer una flor enrollándola entre sí se ve súper lindo y no hay necesidad de desbaratar todo el turbante se hacen exactamente los mismos pasos vamos a encajarla muy bien y de ahí ya no se va a zafar en toda la noche está súper bonito, espero les haya gustado muchísimo si es así no olviden comentar, suscribirte y picarle a la campanita para que youtube te envíe una notificación cada que suba nuevos videos no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí te las estoy dejando y en la partecita de abajo también van a estar apareciendo muchas gracias por ver y espero les haya gustado ¡Muaah!